Buen día, los saluda el profe José. En el video tutorial de hoy estaremos hablando del merengue o son corrido en la tambora. Vamos a utilizar hoy la palabra me llamo José, la frase me llamo José, cada una de ellas va a ir acompañada de un golpe en este instrumento y vamos a ver la base rítmica. Sería me llamo José, me llamo José, me llamo José, me llamo José. Comenzamos por el paliteo. Este ritmo es un poco más acelerado. Pero lo vamos a comenzar trabajando ahí. Ahora, tiene unos acentos en la parte del parche, pero los tenemos manejando más adelante. Recuerden algo, vamos a trabajar los ritmos suaves y después un poco lentos. Por eso. Me llamo José, me llamo José, me llamo José.